Música Me alegro mucho de poder estar aquí antes de que ustedes vuelvan para casa y poderles transmitir el agradecimiento, estoy segura que en nombre de todos los españoles y también en nombre del gobierno por la misión que han realizado. Es importante para los intereses de nuestros pesqueros, pero es importante también para cumplir con las obligaciones internacionales que tiene nuestro país. Música Todos y cada uno de ustedes son imprescindibles. Música